Yo me sorprendo de toda la plata que están hablando, de todo el dinero que están hablando, cuando en realidad el ingreso de la asociación es netamente la cota societaria, que es 280.000 pesos mensuales, de lo cual se gasta el 50% de pagar personal y el resto de pagar lo que es el gasto administrativo, digamos. Así que la verdad me sorprende, pero bueno, nosotros estamos esperando la reunión del día 26 de septiembre para poder aclarar las cosas y bueno, nos vamos a presentar y vamos a aclarar lo que tengamos que aclarar y vamos a responder lo que tengamos que responder. Flores, ahora mucha incertidumbre, mucho ha generado, estas excavaciones que se han encontrado también en la OEM, dicen que estaban buscando oro escondido. Ay, sí, seguramente. No sé si Riva habrá dejado su oro ahí, pero la verdad que esto es malentendido, porque esto lo saben todos los compañeros municipales de la Comisión. Nosotros veníamos teniendo problemas con LT7 por una filtración de agua, que tenía un sótano donde se llenaba de agua, es más, hemos ido a ver y la mitad del sótano estaba bajo agua. Pero un buen día, evidentemente el agua iba socavando a la parte de abajo y reventó la cloaca y abrió un túnel enorme ahí en la parte donde era el laboratorio, que la tuvimos que reparar, tuvimos que comprar el caño, tuvimos que dragar el agua y tuvimos que rellenar el pozo. No estaban buscando oro. Y no, ojalá pudieran encontrar oro, porque con todos los millones que tengo, no tengo casa, no tengo nada, así que la verdad que, bueno, y eso fue todo lo que pasó. ¿Y por qué cree que la intervención salió a decir que estaban haciendo búsquedas de tesoro y demás? No sé, no sé, la verdad que desconozco. ¿Usted tuvo un contacto, pudo hablar justamente con el interventor a raíz de todos estos dichos? Y bueno, hablamos un rato, conversamos un rato y la verdad que nunca me dijo nada, ni me preguntó nada, ni hablamos del tema, lo que sí hablamos es de que si yo iba a presentarme a las elecciones, yo le había dicho que sí y la verdad que se exaltó un poco y se puso un poco nervioso y bueno, y después al otro día saltó lo que saltó, salió a decir lo que dijo y la verdad que no hay ningún tipo de fundamento. ¿No es buscadora de tesoros, Graciela Flores? No todavía, pero estoy a punto de...